Bueno, ha sido un momento muy especial. No es fácil después de dos años de pandemia estar nuevamente reencontrándonos. El alcalde ha sido muy generoso de invitarnos y de tener a la comunidad viva de todo el aspecto más amplio de la ciudad, desde los escolares, los guasos, las personas, la compañía de bomberos, todas las fuerzas vivas que hay en la comuna están hoy día presentes acá es un día que podrá estar nublado, pero es un día de alegría porque conmemoramos la independencia de nuestra República de Chile y eso ha sido el sentido de esta ceremonia. Por eso, más que nada, yo quiero hacer un llamado a la unidad. Venimos saliendo de procesos difíciles, complejos. El país necesita estar más cerca, necesita sacar la descalificación, el prejuicio y este es un momento especial de unidad para San Vicente y para todo el país. Por eso yo quise acompañar, opté por estar en San Vicente porque hay muchos actos y desfiles hasta la misma hora, ¿verdad? En otras comunas, pero esta es una comuna muy decisiva en el futuro de la región, de todo este valle y sobre todo de la región de Ojigui porque es la zona guasa por excelencia y así quedó demostrado también en ese fervor, ese clima, pese a la temperatura baja, de hacerlo con entusiasmo hacia el futuro. Gracias.